El competitivo de PUBG no estaba muerto, andaba renovándose, y es que PUBG Carp habló sobre los planes futuros del Battle Royale, mencionando la próxima llegada de ligas profesionales. Antes de que empeñes a tu perro para armar un buen team, tenemos que decirte que las primeras ligas no llegarán a Latinoamérica, pero hay planes de expansión. Además, PUBG no tendrá franquicias, por lo que la tan querida y odiada relegación estará un tiempo en la escena competitiva del juego. Siguiendo con las buenas noticias, el Comité Olímpico ya no descarta eSports para 2024. Esa lejana fecha podría tener a grandes jugadores de eSports batiéndose a duelo por el oro, pero por ahora no está confirmado. Este paso fue gracias al Foro Internacional celebrado este fin de semana, donde estrellas como Geguri asistieron para dar la cara en nombre de los deportes electrónicos. ¿Pronto habrá disciplina de Super Smash Bros? El poder Saiyan corre por tierras aztecas. En otras palabras, Gamelta organizará un torneo de Dragon Ball FighterZ este 28 de julio. Hasta aquí todo bien, pero ¿sabías que el evento dará un pase a EVO 2018? Si quieres representar a México, tendrás que asistir a Liverpool Polanco y revisar las bases del torneo en la página de Gamelta. No dejes pasar esta oportunidad. Es momento de abrocharse el cinturón para la sección de noticias rápidas. Ponte un gorrito de fiesta, actualiza Fortnite y aprovecha para completar las misiones de aniversario. Podrás conseguir una mochila retro, aunque quizá no alcances pastel. Dragon Ball FighterZ recibirá más Goku. Esta vez Goku y Vegeta sin transformaciones entrarán al juego con sus habilidades insignia. Así que sí, podrás recrear la mítica pelea de Dragon Ball Z. Los AD Carries podrán regresar en el parche 8.15 de League of Legends, pero primero habrá que hacer un ajuste al filo del infinito. Ahora el objeto hará 50% de daño extra a monstruos y su costo se reducirá. ¿Perfecto para el jungla o para el AD Carry? Habrá que esperar el próximo parche para saberlo. Toma tus dados, soja y papel, porque Hasbro quiere hacer un eSports de Dungeons & Dragons. Aprovechando el renacimiento de los juegos de mesa, Hasbro quiere apostar por un Dungeons & Dragons en línea. ¿Cómo resultará esto? Tendremos que hacer un rol de percepción para saberlo. Este segmento fue presentado por HyperX. Todos somos gamers. Si buscas más noticias de eSports, visita códigoeSports.com para disfrutar de más contenido. Como el porqué de los cambios drásticos a Clone 9. Yo soy Roben Master y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!